El Solar. Siente, saborea y disfruta de nuestra deliciosa gastronomía. Exquisitos platos mañaneros. A mediodía, almuerzo familiar con dos segundos a elección. Además de guste de nuestros diferentes platos a la carta desde las 10 de la mañana. Brazuelo, mechiado, costillar, cola, cabeza, lomo, especialidad de la casa, pique macho, charque cochalo y el exquisito pique solar. Domingos y feriados, también disfrute del delicioso chicharrón, fricassé, lechón y picante mixto. Contamos con una gran variedad de bebidas, jugos y gaseosas al gusto del cliente. Te esperamos de lunes a domingo desde las 10 de la mañana en Bacovic, esquina Sucre, en un ambiente cómodo, cálido y acogedor. Pedidos y reservas al 5271-588. El Solar, tu punto de encuentro. Contamos con servicio de red enlace.